Música Estamos en Jardines Invisibles con el poeta cubano José Cosser que es un honor para Jardines Invisibles, este espacio de lecturas en vivo comenzar su programa iniciático con un poeta tan querido, tan fundamental para la literatura cubana e hispana en general como José Cosser Gracias Cosser por darnos esta oportunidad Gracias a ti, a ustedes y muy buena suerte con este proyecto tan necesario Gracias, entonces quería preguntarte Cosser algo que queremos hacer siempre porque este es un programa que va a estar con lecturas online con poetas que pueden estar en cualquier parte del mundo gracias a la bendición de esta tecnología y queríamos preguntarte dónde estás, desde qué lugar nos brindas tu lectura no sólo en qué lugar de tu casa estás, sino un poco dónde está tu casa en este momento dónde está José Cosser Bueno, tú sabes que yo soy un ser ubico entonces puedo estar en cualquier lado es un derecho que tiene todo escritor no, yo hace, bueno, cuando me fui a Cuba fui directo a Nueva York estuve en Nueva York 32 años en la enseñanza y de ahí me fui a España con la familia que era un sitio ideal que teníamos pero la situación se hizo difícil porque nuestra hija menor no se enviaba porque hoy era muy joven a Estados Unidos y atrás de la madre y yo pues fuimos a España a ayudarla ya me jubilé de la universidad bastante joven y entonces una astucia de mi parte para poder escribir, que es lo que siempre me ha interesado desde joven, desde niño, día, leer y escribir y en ese punto me vine a la Florida porque mi madre todavía estaba viva y desconociendo este sitio y soy imprudente si digo que tratando de alejarme lo más posible del cubaneo de acá que es muy problemático yo fui un poco al norte cerca de Fort Laud de una zona que se llama Hallandale que son, bueno, no son tantas pequeñas ciudades o pueblos en este país de cuatro calles me ponen un nombre y eso es un pueblo pero aquí estamos muy contentos porque hace 22 años compramos un apartamento muy bueno que se ha vuelto ahora muy costoso como sucede en todas partes del mundo pero nos hemos ubicado Guadalupe y yo muy felices aquí y llevamos años y lo nuestro, ¿no? que es nuestra relación que son 48 años juntos nuestras hijas por su lado ayudamos económicamente en todo lo que podemos y últimamente las cosas han mejorado mucho este que iba a ser un año malísimo el 23 a nosotros hasta ahora nos ha ido saliendo muy favorable entonces, bueno, pues he hecho mi vida de una manera me he vuelto un poco una persona o personaje existente yo trato de mantener un perfil bajo porque es primero como se puede trabajar en lo de uno y segundo porque mi personalidad tiende a ser bastante solitaria entonces mi astucia siempre ha sido tratar de ser correcto con los demás seres humanos tratar a la gente bien ser tratado bien y decirme dejan tranquilo muchas gracias entonces te invitamos a iniciar esta lectura voy a leer al principio unos poemas que son más breves y pertenecen a mi etapa primera casi prehistórica son poemas que van quedando esta mañana después que escribí un poema vi que me quedaban 80 más para llegar a los 15.000 y le decía a Guadalupe en cuanto llegara a los 15.000 dejo de escribir me miró con una cara así de sí como no dejo de escribir por una semana le dije está muy bien ahora sí o sea la escritura ha sido mi vida y yo he sido culpable de crear una especie de pequeña leyenda alrededor de la cantidad que por un lado me divierte mucho y por otro lado me crea muchos problemas con cierta gente pero en fin esa es la guerra esa es la vida es decir el primer poema que leo se titula Limpieza General y dice había que bajar todos los tolbos de la casa había que tapear todas las ventanas del barrio antes de abrir en toda su magnitud la puerta grande del pueblo y entonces borraban el cadáver completo de mi abuelo y el salchumán la naftalina los pasos de Abraham anunciaban a mi madre chanqueteando por los cuartos mi madre puliendo los siete brazos de un candelabro ordenando los cubiertos de la leche y de la carne aplastando las frituras del éxodo y de la abundancia mientras afuera la calle era una fiebre de mulatas encendida la calle se desbocaba en la triple iridicencia de un bongo cubano y las tres lindas cubanas movían trémulas las nalgas de una canción mientras mi madre ordenaba decisivamente el siguiente poema se titula mi padre que está vivo todavía y no ha fallecido mi padre que está vivo todavía no lo veo y sé que se ha chicalo tiene una familia de hermanos calcinados en Polonia nunca los vio se enteró de la muerte de su madre por telegrama no heredó de su padre ni siquiera un botón que se yo si heredó su carácter mi padre que fue sastre y comunista mi padre que no hablaba y se sentó a la terraza a no creer en Dios a no querer más nada con los hombres daño contra gente daño contra Stalin mi padre que una vez al año empinaba una copa de whisky mi padre sentado en el manzano de un vecino comiéndole las frutas el día que entraron los rojos a su pueblo y pusieron a mi abuelo a danzar como un oso el día sábado y lo hacían prender un cigarrillo y fumárselo en un día sábado y mi padre se fue de la aldea para siempre se fue reconfiñando para siempre contra la revolución de octubre recalcando para siempre que Trotsky era un iluso iberio un criminal abominando de los libros se sentó chiquitico en la terraza y me decía que los sueños del hombre no son más que una falsa literatura que los libros de historia mienten porque el papel lo aguanta todo mi padre era santo y común muy bien Cosser quería aprovechar Cosser para el como esta es una lectura internet online hay un gran o sea puede estarte escuchando un público muy amplio a nivel internacional Cosser eres un poeta muy conocido muy querido muy apreciado por los lectores y por la crítica pero queríamos anotar alguna información biográfica acá tenemos algo de lo que dice Wikipedia y brevemente queríamos apuntar José Cosser nació el 28 de marzo de 1940 en La Habana de padres judíos de Europa Central su padre polaco su madre checa creció en Cuba donde alcanzó a estudiar un año en la Universidad de La Habana pero después de la revolución emigró a Estados Unidos hizo una maestría y un doctorado en literatura luso-brasileña durante tres décadas fue profesor de literatura hispana en Nueva York y en 2013 obtuvo el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda al argumentar el fallo del jurado internacional Roberto Ampuero escritor y ministro de cultura de Chile señaló su vasta y distintiva obra destaca por su capacidad innovadora su pasión y fidelidad a la tarea poética en sus libros se mezclan las voces de sus desaparecidos y las de los habitantes de la casa a veces la cuba presente a veces los ancestros judíos creo que esto tiene mucho que ver con el poema que has leído y termino leyendo de la página de Wikipedia esta parte en que dice Coser ha dicho sobre sí mismo he sido toda mi vida un marginal y no uso esa palabra gratuitamente por mi poesía y mi situación de cubano exiliado entonces te invitaría a continuar esta apreciable lectura que nos hace muy grata el inicio de Jardines Invisibles gracias a ti y a Wikipedia por la información Pascua en La Habana este es el día de la Pascua este es el día en que los judíos se reclinan sobre el día a día de la compra y de la venta pasan por Beirut desembarcan en La Habana ese es el día en que fundan una sinagoga abren una bodega cubana y reúnen a todos los nietos de la diástole en la hora precisa en que Daniel Santos ameniza acompañado por el conjunto casino Jacobo le regala a María Brun una caja de jabones perfumados y a la negra desempata un ritmo encajonado en la tradición los judíos ratifican las actas de la alianza los judíos se recogen a llorar las ausencias del aula se encogen miserablemente agarrados a las cuatro patas de la mesa de los panes mastican el pan de las proposiciones por los cuatro confines de la tierra lamentando el éxodo inclemente de las prohibiciones escuchando atentamente la voz de los abuelos de Aarón y Yajur esa cólera de la montaña que nos hace ricos y nos hace indigentes y osfrojos y entepordientes los judíos ratifican día a día la tremenda activación de los hijos de Israel que pagan cinco veces más toro por toro meses por meses y animal vacuno por animal vacuno padres por padres resarciéndonos irrevisiblemente la ley de los hospitales muchas gracias y más o menos de esta sección leo un poema que se titula Te acuerdas Silvia que se ha vuelto un poco demasiado emblemático que hay anécdotas ya muy divertidas alrededor de este poema que tienen que ver con mi hermana en la vida real Silvia ¿Te acuerdas Silvia cómo trabajaban las mujeres en casa? Parecía que papá no hacía nada llevaba las manos a la espalda inclinándose como un rabino fumando una cachimba corta de abedín las volutas de humo le daban un aire misterioso comienzo a sospechar que papá tendría algo de asia quizás por un señor de Bessarabia que reguinió a sus siervos en épocas del sal o quizás acostumbrara a reposar en los campos de avena y somnoliente a la hora de la criba se sentara encorvado bondadosamente en un sitio húmedo entre los helechos con su antigua casaca algo de sinachada es probable que quedara absorto al descubrir en la estepa una manzana nada sabía del mal seguro se afanaba con la imagen de la espuma y confundía las anemanas del cielo creo que la llorosa muchedumbre de las hojas de los eucaliptos le asustaba figúrate que sintió cuando Rosa Luxemburgo se presentó con un opúsculo entre las manos entre los jueces del sal tendría que migrar pobre papá de Odessa Viena Roma Estambul de Bet Otagua Nueva York llegaría a La Habana como un documento y cinco pasaportes me lo imagino algo maltrecho del viaje recuerdo Silvia cuando papá llegaba de los almacenes de la calle Miraya y todas las mujeres de casa ustedes alborocaban Puro que entraba por la puerta de la sala zapatos de dos tonos el traje azul a raya la corbata de ova los pinitas y parecía que papá no se iba a mi el siguiente poema que leo ya es más extenso y contiene ya un poco las implicaciones el mismo título es totalmente agramatical es el amor que yo siento por Guadalupe es un poema dedicado a Guadalupe y lo titulo Apego de Dono di tú para que tantos amaneceres que año es era te predigno podría parecer una pera de agua en el albaricotero cargado de frutos cerza escarlata la savia del rosal sonreír y ahora reímos rompemos a reír a cartajada blusón de lino faja sepia con un emblema geométrico también te predigno y ves un arpa en el peral del par tres años que no llueve y debajo del albaricotero llueve a humedad a gusaneras fortísimas que demoran cuanto cae devorarían la propia guía si cayera si cayera recordaríamos aquel tren de vida metódico que tanto nos gustaba mojar las galletas de anís en el café retinto yo te enseñé a decir café retinto y carretero sonreír mojar de ser estantido y toda tu admiración volcada en aquella frase que nos resumió es que sabemos administrarlo bien no digas que no te predine había tantas señales el baracete que apareció roto inexplicablemente el peldaño que faltó de pronto a la escalera de coger los frutos del peral del albaricotero como yo lo supe yo lo supe yo lo supe dormía Saúl y me quedé de pronto tan temprano en la arista en alta celosía en la revuelta de un arco hacia arriba quizás aún dormía dos lutos o dos décadas pasadas que hubo que del segundo movimiento andante sostenuto recuerdas que por aquella época descubrimos los poemas del amado Sugawara no Mishizami amantísima amantísima del arpa de siendas de los instrumentos de cuerdas de siendas en tus dedos numerosísimos que me toquen al hombro que me prevenga la mesa está servida el plato de citámica granadina con las galletas de anís y frente por frente los dos tazones de café pinto servida la mesa que invitábamos como si hubiera un mayordomo yo soy tú mayordomo y mayordomo la mesa está servida señora se acuerdan miedo le cogimos al plato como pudo resbalarse con el pano el plato número 7 la luz crecer de la luna al entrar por el embretado de la ventana y guisar bajo la campana de cristal las flores del amarillero las flores del peral flor de tul de cera toda esta habitación que me hace servir quiero aprovechar para leer un fragmento de la crítica sobre el jura denise león en su ensayo las formas del libro sobre la poesía de jose coser dice si bien como la crítica ha señalado su poesía mantiene un vínculo con el aula cubana y su sonora afectividad el poeta mismo se ha ocupado en insistir en su dilatada experiencia en el exilio en su condición errante y diaspórica que lo han llevado a convertir su poesía en una patria transportable me parece que esta este señalamiento es clave para entender la su poesía coser y me gusta mucho esto de convertir la poesía en una patria transportable esencial y que y que entronca un poco con el destino de Cuba y de los cubanos en sentido general desgraciadamente y que también entronca con por supuesto con el destino y la historia del pueblo judío así que bueno eso es parte de un libro que Denise escribió que se publicó primero en Argentina en su universidad luego se publicó en Cuba y hay un tercer ejemplar que se publicó en Brasil en una traducción en portugués entonces es un libro que aunque no sea conocido tiene su trayectoria y creo que con el tiempo si hay tiempo y nunca sabe cuál es el destino de la vida de uno y lo que ha escrito ese es un tema muy complicado en la vida del escritor quedará no quedará de todas maneras yo me lo enteraré como dice el papá de Uri y el libro es un libro importante que se logré yo quiero mucho como quiero mucho el libro luego leo un poema muy reciente que salió ahora en Guanajuato yo iba a ir ahora me hicieron un homenaje en Guanajuato este domingo pero la salud no me da viajarse no vuelve viajarse imposible y el médico me recomendó sobre todo conocer en algún sitio México es muy alto yo me siento bien pero tengo un desequilibrio que me obliga a andar con bastón dentro de la propia casa y tener mucho cuidado porque me caí una vez en Argentina y estuve al borde de la muerte entonces el médico me dice siempre por favor no te me caigas otra vez porque podría ser nadie entonces simplemente cumplo 83 años dentro de un mes ya son muchos años y tengo que cuidarme yo me cuido cuido como una señorita entonces ellos me sacaron un libro muy bello no sé si de la ley ah que bien que bonito con un crólogo de Adolfo Castañón y de una señorita de Guanajuato o señora no sé que se llama Amaranta Caballero y luego sacaron este libro con mucho cuidado con mucho esmero la figura de Castañón para mí ha sido muy importante en mi vida y le puse el título Verdad de la Materia que la gente se va a tomar en serio pero es un título irónico porque primero qué sé yo de la verdad y qué sé yo de la materia yo tengo un poema que empieza diciendo mi padre es la irrealidad donde termina hablando con un verso diciendo en el poema y que dice qué va a ser de mi materia que es la gran vida ante la muerte que va a ser el ser humano entonces este que leo que es y contiene un aspecto de poesía que ya se reconoce mucho es muy visible pero que no hemos tocado hoy y que sí quisiera señalar y es el elemento oriental tanto chino como japonés en mi caso más japonés que chino pero ambos y ya por las lecturas de mi mujer de la luz una cosa coreana que a mí es muy interesante entonces tengo miles de poemas escritos sobre el mundo oriental claro desde la perspectiva occidental este se titula estado de la materia y es parte de este libro dice incienso y arroz para los muertos coronas de aire no asoma nadie triscan las ovejas triscan cada vez más alto los corzos gamitan en pareja los muertos van desistiendo las varillas de incienso despiden volutas de humo alcanzan cirros y limbo desolación y los sustratos los cúmenes todo tiene su tiempo en dos semanas comienza la amistad los muertos de una sola pieza todavía se animarán la razón del hambre se verá anulada el tercer día a qué continuar si no llega la resurrección en tan yam los familiares se esmeran en las tumbas de los antepasados arroz y varillas en gris en cubrir los espacios paraje a paraje barrer la entrada se vuelve imposible achacarlo si se quiere a la humedad considerar no obstante que hay cosas mayores el monje da dos pasos descalzos aparece la huella de una sandalia la puerta siempre entornada el quicio de ladrillos atacado de berlín en las juntas el musgo se reproduce la asada huele a clorofina adentro no hay muertos se respira la buena alimentación un plato hondo de lenteja pan avejentado de centeno y la pobreza a la extrema pobreza de quien acaba de morir detrás de la verja sus mujeres entregan desnudas saldicumperio con sus zapatos negros de aguja no caminen temen hundirse en alguna cueva de cangrejo fieles a sus propias refunciones salen de sus patios a voltear con un mocho de escoba la colada de la semana una alfombra colgada de la tendedera unicornios y flores de lis que en vez de polvo despiden de huesos limados cuencas cuecas al servicio de la muerte acaba el sueño no se oye trescar gamitar golpear el granizo la tapa de los horrios sarcófagos de pan blanco no queda nadie en tan yán ni visajes de sus gentes siempre alterados ni caminos de herradura para jugar a las prendas musicales para perdón para jugar a las prendas musicales siguen y más adelante juegos intelectuales al bajar de los cerros cuidar el ganado la nada y a nadie se pregunta por qué no pudo aquello continuar qué más le daba la altísima ni viera continuidad el último poema que voy a leer es una especie de homenaje no tanto esta vez a Guadalupe sino a nosotros en casa lo que ha sido la casa y lo que es una casa para un exilidad y un buen matrimonio que Dios se tiene aquí es lo que este poema intenta recoger a través de algo que ha sido muy importante en mi vida Guadalupe que es maravillosa cuando canta y ahora tiene un poco cascada por la edad pero cuando yo la conocí pasado un tiempo me cantó unas menciones separditas que ella conocía sobre la muerte de Absalón el rey David etcétera y luego le dije yo no sé si me conquistaste porque le di eso pero sí sé que me conquistaste por esa canción se titula cono de luz tiene una cita de es Rafa un poema suyo que quiere decir baladilla y dice canta Guadalupe hacer torcer el rumbo de los ánaves que nos devuelvan al sur la izquierda y derecha canta a la brisa en la hierba a los puntos y jarcias en las trombas del mar canta Guadalupe la luz torciendo en tu ovillo pelirrojo y canta escala tras escala para que el pentagrama la hacienda asumiendo corola sosteniéndose encima de la figura repantilada de un arcángel ya terminaste de cantar en la cocina la sala en su sitio las polmenas del salitre en las lunas oriundas del viejo desierto del oriundo lugar de las nubiles playas del raudal sin contorno siéntate a mi lado y canta tuércete un poco que me gusta mirarte cada vez que relumbras en la penumbra unos instantes cercadas por la lumbre de una vela encendida en un cuadro que bien conocemos de George de Latour tras de mí Guadalupe un poeta modernista con un timono raído de seda en alguna ciudad tropical chisporroteo de una oscura tela de pintor impresionista cuando escribir los poemas de José Lucía un silva sus sílabas trascarillando hazme los canturriales acerca más tu perfil a mi cabeza intermitente cabeza de poemas y apacigua ya con tu voz sus escasas que sea yo el repantilado arcángel de tu asunción coronada la cabeza y nada y dormida una a una la hoz indivisible la jubila en dos y dividiéndolas me lleve al destinadero interminable de las hormigas camino de sus hormiguelos no hay ni es más verdadera verdad la lucha tan tan encima de mi cabeza y las tres notas que canta cantas sean tres golpes de pecho a la hora de hora entre los hormiguelos en mi pantalón ajado una vez más en esta sala llegamos tú y yo choteando al pobre amado y nervo que no dé gracia como bien sabemos para su desgracia sin protesto y con protesto como otro cualquiera para que pidió de frente el perfil de costado izquierdo o derecho y aún de espaldas y libre otro momento más entre las semifusas diápagas el creyendo más confuso por el indiviso título de tira ligereza y una cierta concesión que la canción culmina la letra se difumina y al ensamblarse a la luz del propúsculo nuestro el arcángel repantilado que estaba adormecido por el efecto de su canción se acaba de sentarse y eso es tan poco curioso y ya me mira hóstoles de su trono oxidado y obliga derramar otros signos ortográficos que atenta con la luz tras un giro será borra la gracia y el trono bueno Cosa te damos las gracias por el honor de poder empezar este espacio Jardines Invisibles con tu lectura ha sido un regalo tremendo para nosotros te queremos te admiramos mucho te pedimos que no dejes de escribir nunca porque realmente enriqueces la cultura cubana y el humanismo en el cual creemos de una manera notable todo lo que creemos en tu poesía te damos las gracias es muy bonito lo que me dices espero que no dejes de escribir nunca porque yo conocí en un programa de en Vermont Saura y fue una tarde y una noche comiendo juntos cenando juntos en Petit y ahora que murió me afectó mucho y me trajo muchos recuerdos lógicamente era un hombre extraordinario entonces volví a ver lo de Goya en Burdero y el final es lo que es la verdadera devoción por la creación y es que Goya está ya en su lecho de muerte muy a punto de fallecer ya no le queda casi vida no tiene huelgo no tiene respiración y se ve solo su dedo está pintando algo que solo va a terminar con la muerte y yo pienso que a mí me va a tocar escribir un poema acostarme a dormir y morir pero que la es que tampoco es una necesidad el hecho de la escritura misma y está tan ingresado en mi sistema sanguíneo una amiga con quien yo estuve conversando hace poco en San Diego me decía pero tú no tienes sangre en las venas tú tienes tinta en las venas ahora cómo pasa la tinta a los bolígrafos estos de porquería pues ya ni la tinta existe bueno me despido te agradezco esta oportunidad la he pasado muy bien me he divertido mucho y sigamos en contacto somos buenos amigos sigamos en contacto muchas gracias no hay otras palabras que decirte que muchas gracias voy a salir y estamos en contacto chao chao